La delegada en Oaxaca de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, mejor conocida como PRODECON, Bárbara García Chávez, señaló que en la entidad el 85% de los negocios no pagan impuestos y viven en la informalidad, lo que sin duda trae consigo que solo el 15% de los contribuyentes sostengan en gran medida los ingresos de las arcas del Estado o el gasto público. Reflejado en la falta de potencializar a Oaxaca en términos económicos, asimismo esta falta de pago de impuestos se verá reflejada en menores obras públicas, baja inversión, subdesarrollo por mencionar algunos efectos. El efecto mayor implica que la carga del gasto público está recayendo en solamente 15% de la población que contribuye, que sí que está registrada debidamente y que sí contribuye. Esto es terrible porque sin duda alguna cuando en lugar de un 100% que caiga en un 15% la carga resulta mucho mayor, pero de manera indirecta está por supuesto también la situación de que Oaxaca no puede despegar en un crecimiento económico, no puede despegar en un crecimiento social por falta de recursos y acordémonos que los recursos se sustraen fundamentalmente de las contribuciones. Tiene que ver o impacta de manera directa con el subdesarrollo, con la falta de potencialización de la economía y porque los servicios públicos a los que se obliga el gobierno son menos o son de menor calidad. Por otra parte detalla que las quejas presentadas en lo que va del año ante la PRODECON Oaxaca se han incrementado en un 100%, llegando a las 150 en los primeros meses del presente año, comparándolo con todo el año 2013. La gran mayoría de ellas por los cambios hechos a las leyes en materia fiscal a nivel federal y que afectan los intereses de los contribuyentes. Por supuesto, sin duda tiene que ver con las reformas, tiene que ver que las reformas potencializan el conocimiento de la población en relación a la PRODECON, esa es una situación importante, pero la misma reforma afectando los intereses al parecer de los propios contribuyentes hacen que acudan a defender derechos que potencialmente pueden ser violentados por parte de las autoridades fiscales federales. Dentro de las principales quejas recibidas se encuentran aquellas relacionadas con el registro de repecos ante las autoridades correspondientes, las devoluciones y el exceso de requisitos para reintegrar el impuesto sobre la renta a quienes pagan sus impuestos y finalmente el embargo de cuentas bancarias. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.